Me has herido muchas veces sin querer Déjame, no me vas a sufrir contigo Que algo me lo me huele hoy O algo me lo mañana, te olvido Déjame, haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Ay, déjame, haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque contigo no lo puedo hacer Me gusta demasiado pero voy a borrarte Si amor nadie se muere bien eso lo sabe usted Reconoce que tú obvias y tú obvias Ya que tú no valoraste lo mucho que yo te amé Déjame ver con la deriva contigo yo no tengo otra salida Según día me quisiste no quiero que me lo digas Tú guías mami que yo voy a ser la guía Déjame, haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque con chido no lo puedo hacer Déjame, ay déjame, haz lo que tú quieras pero déjame Déjame ser feliz si de verdad me quieres Porque con chido no lo puedo hacer Déjame solo Que dicen que es la soledad y el tiempo lo borran todo Ay déjame solo Ay déjame solo No lo puedo hacer Escucha Yo aprendí a decir que sí Cuando tú me decías a mí que no Chirrin, chirrán, esto se acabó O me dejas tú te dejo yo Pum, тру, tu, 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 tu Dicen yo tenés la guitarra Que a mí me atrae ahora, no eres tú y se fue. Déjame lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque no entiendo no lo puedo hacer. Ay, déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Ahora voy a vivir mi vida. Aunque me critiquen, voy a vivir de mi manera. Uy, si a mí me gustan todas, y que se enamore la que quieras. Déjame lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Ay, déjame, haz lo que tú quieras, pero déjame. Déjame ser feliz si de verdad me quieres, porque contigo no lo puedo hacer. Mauro. Leniel. Chulapa. Tu repas que era romántico. Romántico. El RP, M, Music, Papi. Tengo a borrar y de los patimos como un lápiz. Seguimos dándole. Tengo el mundo bailando. No lo puedo hacer. Tengo a borrar y de los patimos como un además. Yo te lo apוז 이걸 en el yapıyor. Lo